¡Es hora de bailar! Así es, gente que no está, gente que no entiendo Pero bueno, semana de sentencia ¿Quién será? Dependerá de ellos y de nadie más Hoy, un circuito extrema para los sentenciados Además, imágenes de los chatos que van y vienen Entre Kiko, el terror de las giras Y Natalie Con la cuantificación del show y todo ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga conmigo a bailar! ¡Este ritmo va a gustar! ¡Y con la vale va tu cuerpo va a enloquecer! ¡Y con la vale va tu cuerpo va a endurecer! ¡Venga conmigo a bailar! ¡Este ritmo va a gustar! ¡Hoy! Mi querido Pippi me acabó de creer que se van a salvar todos en la eliminación Así es Te imagino que ven con el circuito extremo que han hecho hoy en la mañana Eso va a determinar quién puede respirar tranquilidad Exacto Vamos a ver qué pasa Todavía falta, siguen acumulando puntajes Este jueves Alguien se va No vuelve más ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están? Buenas, 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 buenas a toda la gente que nos sigue a través de la pantalla TV como siempre Y de tutv.tv Porque el programa se ve en todas partes, en absolutamente todas partes del mundo Así que un saludo para toda la gente que tal vez nos está viendo de madrugada en algunos lugares de Europa Son las 2 de la mañana recién están encendiendo el televisorcito Eso es verdad Y son noctámbulos gracias a combate A los niños, a las niñas y a las abuelitas también porque este es un programa para toda la familia Buenas tardes, señor Quiero mandar un saludo a todos mis clubes fans de la Guayana francesa ¿La qué? La Guayana De la Guayaba, de la Guayaba francesa dice A ver, ven, ven De la Guayana, así ha dicho Es, a ver, es Número 1 es de la Guayana francesa Y quiero que me expliques, a ver ¿En qué continente se encuentra la Guayana francesa? Porque yo acabo de decir, acabo de hablar de Europa Americano ¿Qué parte? No, este, algo salido de Brasil, un poquito más arriba ¡Qué zumba! Me acaba de... ¿Qué cosa? ¿Puedo ser el contente de verdad? A ver, oye, si se puede, ¿ah? Sí, debe ser uno de los pocos aciertos que ha tenido Zumba en la historia de combate ¿Estás seguro que es Zumba, señor? A ver, me imagino que si hayas sabido lo que has hablado Es porque algo tienes de tramas en... Algo se está tramando ¿Algo me imagino? Lo que pasa es que tengo mi club de familia allá Ha puesto una pollería en la Guayana francesa Es lo que me han dicho No, y quería mandar un besito a todos mis clubes de fans Usted no tiene fans, ¿a qué va a tener allá? Sal de acá, sal de acá Oigan, sentenciados Espero que se esfuercen al máximo Porque este jueves cualquiera de ustedes se podría abandonar Después de la pausa empezamos Porque combate es... Ya venimos con mucha competencia Un nuevo circuito Además, hoy se salvan dos de la eliminación La verdad que creo que al contrario Creo que el día jueves deberían irse dos ¡Gracias!